Hoy en Fanandu Music te traemos quiénes son las famosas que han visibilizado sus procesos menos páusicos sin complejos. Jennifer López y Ben Affleck acaparon titulares de un posible divorcio. Sasha, el hijo menor de Shakira, heredó su misma voz. Y no te pierdas los mejores TikTok de la semana, solo para reír. ¡Empezamos! Ellas han visibilizado sus procesos menos páusicos sin complejos. Se trata de un proceso natural en la vida de una mujer, pero pocas son las estrellas que se animan a hablar abiertamente sobre el tema. Sin embargo, existe un grupo selecto de famosas, talentos de Hollywood, que han decidido romper el silencio. Desde Salma Hayek hasta Winnie Paltrow, todas ellas hablan sin tabúes sobre la menos pausia. La menos pausia, una oportunidad de negocio. Es más, algunas incluso han encontrado en ello nicho de mercado. Es el caso, por ejemplo, de Naomi Watts, que ha lanzado Stripe, su propia línea de belleza y bienestar, para mujeres menos páusicas y perimenospáusicas, que incluye productos para el cuidado de la piel y del cabello, suplementos alimenticios y otros para favorecer el bienestar vaginal. Además, Naomi Watts en un post en sus redes sociales, la actriz contó que su menospausia fue precoz. Me llegó antes que a mis compañeras. Mis amigas y mi madre no parecían muy dispuestas a hablar de ello. Yo no sabía cómo pedir ayuda, ni ellas cómo ayudarme. Incluso los médicos tenían poco que decir. Hay una especie de código de silencio no escrito. Las mujeres deben guardárselo todo y sobrellevarlo solas, porque así es como siempre lo han hecho las generaciones anteriores. Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos, habló en una entrevista concedida a People sobre la necesidad de las mujeres de sentirse más libres y acompañadas en un momento de su vida, plagado de altibajos emocionales y cambios físicos. Y también habló en su podcast, The Michelle Obama Podcast, de un episodio concreto que muchas mujeres entenderán. Recuerdo un sofoco en el Marine One, el helicóptero presidencial. Estoy vestida, necesito salir, ir a un acto y literalmente fue como si alguien colocara una caldera en el centro de mi cuerpo y la pusiera al máximo y después todo empezó a derretirse. Pensé, es una locura, no puedo, no puedo hacer esto. Salma Hyatt, en otra ocasión en Reptable Talk, el programa de Jada Pinkett. Salma Hyatt tuvo que salir al paso de la rumorología sobre una intervención de cirugía estética, visibilizando uno de los posibles síntomas de la menospausia, el aumento de pecho al tener más contenido graso. Mucha gente dijo que me había sometido a un aumento de pecho. No los culpo, solía tener los senos más pequeños, al igual que el resto de mi anatomía. Angelina Jolie, es conocido que en el 2015, para prevenir el cáncer, Angelina Jolie tuvo que someterse a una cirugía mediante la que se le extirparon los ovarios y las trompas de falopio, lo que le provocó una menospausia precoz. Al respecto, dijo en Daily Telegraph, me encanta estar en la menospausia, no he tenido ninguna reacción terrible, así que me siento afortunada. La actriz King Cattrall, a la que el público recuerda por su papel de Samantha en Sex and the City, contó en el 2014, en una entrevista a Cosmopolitan, que la menospausia es tan natural como tener un hijo, realmente lo es, es parte de la vida. Te preguntarás, ¿a qué edad empieza la menospausia? A menudo, la transición a la menospausia empieza entre los 45 y los 55 años. Por lo general, dura aproximadamente 7 años, pero puede durar hasta 14 años. La duración puede depender de factores del estilo de vida, como fumar, la edad en que comienza y la raza y el origen étnico. Los primeros síntomas de la premenospausia son los siguientes. Periodos menstruales irregulares, sufocos y problemas para dormir, cambios del estado de ánimo, problemas vaginales y en la vejiga, disminución de la fertilidad, cambios en la función sexual, pérdida de densidad ósea y cambios en los niveles de colesterol. Para Friends of Music, Estefanía Geraldine. Jennifer López y Ben Affleck están vendiendo su casa conyugal, por lo que los medios especulan que se aproxima el divorcio de la pareja. TMZ informó el 8 de junio que López y Affleck están tratando de vender la casa de 60 millones de dólares, que se encuentra en la exclusiva zona de Beverly Hills. Ellos compraron juntos esta propiedad después de casarse. Hasta el momento no hay un comprador para la propiedad de más de 4.000 metros cuadrados y 17 habitaciones. Aunque no se ha confirmado, TMZ informó que la pareja claramente va por el camino del divorcio. Affleck vive en una casa de alquiler en Brentwood, según TMZ. Un anuncio en su sitio web informó a los fanáticos que López estaba cancelando su gira de verano del 2024 en Estados Unidos. Esta soy yo en vivo. Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos. En su sitio web, López declaró lo siguiente, completamente desconsolada y devastada por haberte decepcionado. Tenga en cuenta que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Te prometo que te compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Os quiero tantísimo a todos. Hasta la próxima vez. Esta es la versión original de GV.com. Por otra parte, una fuente cercana al ex de J-Lo, Alex Rodríguez, comenta para un medio de prensa ver que Jennifer obtenga algo de karma por sus acciones. Es bastante dulce. Incluso si Alex Rodríguez no lo admitiera públicamente. Para Front of Music, Estefanía Geraldine. Sasha heredó la voz de su madre. Así lo demostró interpretando la canción de Camilo, Manos de Tijeras. Tema que el cantante colombiano Camilo lanzó hace tres años. Fue el que Sasha, hijo menor de Shakira, tocó en el piano y cantó junto con una compañera llamada Mila. Shakira vivió un momento muy especial, viendo y escuchando a su hijo menor Sasha en una presentación musical que dio en la Let it Beat Music Academy, institución en la que estudia junto con su hermano Milan. Y ahora que estás sola, dime, si me echas de menos tan solo un poquito, quiero saber si te duele la risa. Y ahora que estás sola, dime, si me echas de menos tan solo un poquito, quiero saber si te duele la risa. En esta ocasión, a la estrella colombiana le tocó aplaudir desde un asiento el talento de su hijo, quien no es la primera vez que muestra dotes artísticos. Hace unos meses, los dos hijos que la cantante tuvo con el exfutbolista Gerard Piqué aparecieron en la canción Acróstico, la cual habla del amor incondicional de la cantante hacia sus hijos. Tras la separación de Shakira y Piqué en junio del 2022, ha sido la artista quien ha pasado el mayor tiempo con sus dos hijos, quienes se mudaron con ella a Miami y la acompañan a varios eventos musicales y salidas sociales. Y ahora te invito a ver los mejores TikTok de la semana. ¿Ahora qué señor culera? ¡Pinche vieja! Debería de menos de echarle la patrulla. Ay amor, me siento cansada. Buenas. Dígame, mi amor. Yo te amo mucho, mi amor. Ay, tú sabes que yo también te amo mucho. Eres mi princesa, yo te voy a tratar como, mira, lo mejor del mundo. Mi amor, dame caramelitos. ¿Quieres caramelitos? Ay, sí, amor, sí, sí, quiero. Pero ya, escúchame, ¿no quieres algo para tomar? Sí, tengo sed, tengo sed. Dame, compralo un agüita y ya vengo a comprarlo. Póprame un agua, porfa. Te amo. Yo también, amo. Sí, él está bien enamorado. Mi amor. ¿Qué haces aquí, Andy? ¿Qué haces aquí? Mi novio está por ahí. ¿Cómo así? ¿Estás con tu novio? Sí, Andy, estoy con mi novio. ¿Verdad que yo estoy con mi novio, señora? ¿Pero cuál, el morenito? Sí, Andy, Andy. ¿Con el que llevas cinco años? Sí, Andy. Pero escúchame. ¿Está viendo para acá? No, escúchame. ¿En serio? Hoy te compré una lencería para que me la modeles en acá. Sí, yo te la voy a modelar más tarde, Andy, ahorita no. Vete, que no me he pedido a un tío. No me voy a armarlo. No, no te voy a dejar más. Sí, yo más tarde me llego y hacemos el amor. A las siete, a las siete. Dale, dale, dale. Ay, señora. Estás enamorada. Sí, estoy enamorada, obvio. Pero uno tiene que tenerlo por si acaso. Oye, amor, le diste el agua. Ay, gracias, amor. Como, mi cielo. ¿Te tardaste mucho, por qué? No, estaba hablando con un amigo ahí. Todo normal. Estás como nerviosa. No vale. ¿Qué te pasa? Nada. ¿No hay ni alguien para acá? Mira, porque tú lo estás viendo mucho a él, ¿vale? ¿Tú lo conoces a él? No. No lo conozco, no lo conozco. Vamos, disculpa, porque ella te está viendo mucho. No. Porque ella te está viendo mucho. Vámonos, vale, vámonos. ¿Tú estás mentira? Vámonos, vale. Chao. Porque si estamos, te estás viendo un lado alital. No, para qué te quiero esto, ¿qué pasa? Daniela, que yo ya no quiero estar contigo. Estoy cansado. Más arriba, allá está la castellana, ¿no? O sea, por ahí. Pues yo no me contaste la llamada. Chama, ¿eres loca? ¿Cómo me haces? Ella está acá. Estoy llamando y estoy viendo cómo me estoy colgando la llamada. Vete de aquí, porfa. Vete de aquí. ¿Cómo tú te vas a acercar hasta acá? Porque no me ha reclamado. ¡Pero ya ha pasado! ¿Cómo me ha seguido? ¿Quién te trajo, Daniela? Ah, ¿tú me vas a venir a reclamar a mí si tú estás con ella? No vale. ¿Cómo vas a estar con ella? Yo estoy sentado aquí. ¿Pero tú me reclamas de Daniel si tú estás con ella? ¡Pero ya ha pasado! ¿Estás viendo? Te bloqueo por todos lados. Cálmate, por favor, cálmate. Explícame por qué no... ¿Viste por qué te dejé, no? ¿Viste por qué te dejé? Explícame por qué no me recuerdo nada más. ¿Viste por qué te dejé? Ya no quiero estar contigo. No me recuerdo por qué te dejé. Yo te pongo una grita. Era la casa, una vaina, esto. Entonces, ya, no puedo estar contigo. ¿Tú estás con él? No, no. Acabo de salir de trabajo. Tú y yo terminamos hoy. Si yo estuviera con ella, ¿cuál es el feo? Que es muy reciente, Andy. Bueno, ¿y qué tiene? Que yo a ti te respeto. Oye, tú no me respetas a mí. Pero yo puedo estar con quien yo quiero. Dime, ¿por qué tú no me respetas a mí? ¿Por qué te pasa, Vale? No, pero ya va. ¿Por qué te va? No, no. No te va a lo mejor. Chica, ya va. Ayúdame, chica. Pero ya va, ayúdame. Es una broma. Es una broma. Chica, mira, es una broma. Buenas. ¿Esta es la nueva tienda del Giorno? Sí. Estoy buscando un teléfono, un Redmi Note 13. ¿Qué precio tienes? Lo tenemos en $295. Imagino que la cámara dése una locura, ¿verdad? Sí, es buenísimo. Bueno, me voy a llevar este. Ok. Este. Ah, ya va que me están llamando. Ok. ¿Aló? Ah, ya llegaste. Sí, mira, yo estoy aquí donde está la tienda del Giorno. Estoy con un short negro y una franela azul. Muy buenas. ¿Buenas? No, tú eres la que me vas a vender el teléfono. Tú eres la que me vas a comprar, ¿no? Sí. Sí, mira, es esta. Es el Redmi Note 13. ¡Pero ya ha pasado! Este yo lo traje de Estados Unidos. Sí. A ti, a ti, a ti, a ti, porque me caíste bien, te lo dejo en $500. Porque este por ahí está más caro. Sí, siempre lo voy a llevar. Sí, que está bonito. $500. ¡Pero ya ha pasado! Ya va, disculpa, pero es que no puedes hacer eso acá en la tienda. No, no puedes revender productos en la tienda. Vamos a ver, si quieres, espérame cinco minutitos ahí sentado. ¿Ya te dio el teléfono? Bueno, me la estás cortando. Este es un negocio que yo tengo aquí con la chama, ¿sabes? No puedes revender productos en la tienda acá. Si quieres, yo te salgo con algo. Sí, hay cámaras que me van a llamar la atención a mí. O sea, no hay problema, pues. Yo te doy 100 y me prestas esa camisa para que ya vea que sí. No, no puedo, no puedo. ¿Sabes que esto es una bromita de cámaras conmigo? ¿Están grabando acá? No. Disculpa. Gracias, queridos amigos, por ver Far and the Music. No olvides suscribirte en nuestro canal Baúl 5G y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Dale like, comenta y comparte. Far and the Music es auspiciado por Charles Jane. El libro La Niña Gerard. Shampoo reestructurante de Tiwi Crea Labote y Charles Nutrition Wave Protein Matrix.